Las afectaciones causadas por las lluvias de las horas recientes se han dado en diferentes puntos del municipio de Canatlán, que se vio obligado a implementar medidas para atacar la contingencia. De hecho, hay al menos un par de comunidades aisladas parcial o totalmente, además daños en infraestructura como puentes y vados, además de vivienda. Ahí te puedo relatar rápidamente que en la parte alta de la sierra tenemos una comunidad completamente aislada, completamente incomunicada. Es un tema de todos los años, Santa Rosa de Escamilla, donde viven alrededor de 80 personas, más o menos las que tenemos por allá, fijas, viviendo. Pero toda la parte de esa, de la parte, lo que nosotros le decimos, la parte baja de la sierra, también presentan un grado en comunicación importante. Gomelia, Maimorita, son comunidades que sí se puede llegar a pie, pero que no podemos llegar ahorita con vehículos porque se han derrumbado puentes, pequeños puentes de acceso a las comunidades que ya el río ya en este momento ya se los llevó y que bueno, ya después de caminar en el agua tendremos que ver cómo volverlos a construir porque por vehículos no se puede transportar ya nada. Ante tales circunstancias, las autoridades canatlecas buscarán que se establezca declaratoria de desastre, dado que los daños alcanzaron la infraestructura de la zona. Pues yo sí voy con la idea de hacer un planteamiento de que ya, yo creo que ya hay condiciones de desastre natural, sobre todo en el tema de los caminos, sobre todo en el tema de las viviendas, y esto apenas se está viendo, entonces probablemente pueda haber afectaciones mayores que todavía no se puedan, de todo, lograr evaluar que pueden ser daños a la infraestructura municipal. Con imágenes de Edgar Tapia, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.